Quiero hacer un reconocimiento especial a la actividad de la alcaldesa. Creo que si ha habido un acierto en Bogotá, en las localidades fue el haber designado a la doctora Marisol Perilla en Suba. Marisol tiene unas cualidades de liderazgo que no son comunes y además tiene un compromiso total con el proyecto de Bogotá Humana y a eso junta su capacidad especial de relación con la comunidad, de comunicarse directamente con la comunidad, que no es fácil en los funcionarios públicos. Nosotros le hemos dado y vamos a seguirle dando todo el apoyo necesario a Marisol en parte por ella estamos aquí en este día de hoy dando un paso fundamental para Bogotá que es la creación del programa de Territorios de Vida y Paz. ¿Por qué en el Rincón? ¿Y por qué Territorios de Vida y Paz? En estos nueve meses de administración de Gustavo Petro afortunadamente para la ciudad y para nosotros las cifras estadísticas que muestran la evolución de los delitos en la ciudad han venido mejorando ostensiblemente. Cada mes tenemos menos homicidios, menos lesiones personales y menos atracos que en los meses anteriores. El número de homicidios en una ciudad se mide por la cantidad de muertes violentas que hay por cada 100.000 habitantes. Cuando empezó el año en Bogotá había 22.5 muertes por cada 100.000 habitantes en Bogotá. Hoy, nueve meses después, hay 16 muertes por cada 100.000 habitantes. Es decir, hemos logrado en nueve meses una mejoría de seis puntos. Pero hay territorios de Bogotá en los cuales esta tendencia general a la mejoría en seguridad no se da. Son territorios en los cuales persiste un alto número de conflictos una frecuencia muy alta de delitos y de todas maneras, lo más grave de todo muchos más homicidios que en el resto de la ciudad. Y lamentablemente para nosotros uno de esos territorios es el del Rincón en Suba. Entonces, por esa razón porque nuestra obligación es con toda la ciudad nos vemos obligados a pensar en darle un tratamiento distinto y diferencial a una problemática que muestra ser distinta de la del resto de la ciudad que es la del territorio del Rincón. Así hay varios territorios más en la ciudad en la localidad de Rafael Uribe en Bosa en Kennedy y ese tratamiento diferenciado lo hemos llamado el programa Territorios de Vida y Paz El propósito es que estos barrios que tienen tantos problemas con una intervención fuerte del Distrito del Estado y con un grado de organización mayor de la comunidad en pocos meses deben de ser territorios conflicto y se vuelvan territorios modelo y estamos convencidos de que eso es posible lograrlo para conseguir que nuestra gente quiera vivir en el Rincón se sienta agradada de vivir aquí en el Rincón y sobre todo que se sienta tranquila que no tenga el temor de que cuando sus hijos no han llegado a la casa en la noche están corriendo riesgo para su vida o para su integridad que no tenga temor de transitar por la calle pero ese propósito hacer de el Rincón un territorio modelo requiere la participación de muchas entidades del Distrito todo desde luego va a estar bajo la responsabilidad y la dirección de la Alcaldía de Suba que es la responsable de que este proyecto salga adelante pero va a involucrar por lo menos 20 programas distintos y aspiramos a que cada manzana cada cuadra del Rincón esté vinculada directamente a uno de estos programas tienen que ver con primero la recuperación de las vías para que en los barrios sobre todo en los barrios que no hacen parte de las de las de las zonas de acceso se cuente con un entorno transitable con un entorno decoroso digno es muy es muy es muy negativo para uno como habitante como residente estar en una cuadra en la cual la calle no sirve para que tan pronto llegue a su cuadra el genio se le daña de ver la calle llena de huecos y si está lloviendo llena de barro eso vamos a cambiarlo esta alcaldía tiene un programa como nunca lo ha habido de intervención en las vías de las localidades en las vías de los barrios porque Bogotá se dedicó en los últimos 10 años a construir y a mantener solamente las troncales de Transmilenio y entonces a eso le metió toda la plata del mundo y el resultado es que el 90% de nuestras calles de barrios están en mal estado y la calle del barrio es la calle donde vivimos ese va a ser un primer propósito fuerte nuestro el rincón va a tener al igual que Lisboa una intervención privilegiada en vías es decir superior a la del resto de su va ¿por qué? porque tiene una problemática más compleja más fuerte que la del resto de su va eso es lo que se llama un acto de discriminación positiva así lo llama la corte constitucional cuando se encuentra una situación de desigualdad entonces se requieren acciones desiguales pero positivamente no para discriminar vamos a hacer una intervención muy fuerte en relación con el uso del tiempo libre por parte de los jóvenes es el problema hacia el futuro más serio que la ciudad tiene y que el país tiene una juventud que sale del colegio cuando tiene el colegio y no haya algo útil y algo agradable y algo progresivo que hacer y entonces entran los circuitos de las bandas de la el consumo de estupefacientes o del mal ocio del ocio que no es creativo del ocio que gesta costumbres ofensivas con la gente entra en el resentimiento con la sociedad entonces nuestra política es vamos a ocuparnos de proveerle a los jóvenes de este territorio ocupaciones gratas ocupaciones esperanzadoras en el tiempo libre programas programas intensivos de formación deportiva con personal calificado para eso programas intensivos de competencias deportivas tenemos que llegar al momento en que la mayor parte sobre todo nuestras jóvenes las mujeres las niñas de suba estén vinculadas a algún tipo de actividad deportiva porque eso además al crear un hábito de disciplina y de ejercicio el gusto por el ejercicio físico les provee una una especie de vacuna de salud para toda la vida y además las protege contra las tentaciones de la adicción y las otras cosas entonces ese va a ser un programa fuerte deporte otro programa fuerte va a ser el cultural aquí muchos saludaban a la abuela blanca blanca nieves que para todos nosotros es el como es el referente de nuestra raíz primigenia de donde venimos que no se pierde y que queremos conservar como parte de nuestra identidad esas raíces culturales y las nuevas expresiones culturales deben ser apoyadas por nosotros en este programa entonces vamos a tratar de que también en cada manzana haya jóvenes vinculados y también adultos y personas de la tercera vinculadas a programas culturales de formación cultural y de también de cultura como espectáculo recreativo no no queremos que nuestros talentos sigan perdiéndose aquí por ejemplo en el rincón hay una gran cantidad de población afro que tiene unas raíces culturales propias unas expresiones culturales que distinguen su identidad en la música en el baile en la comida en la forma de vestir todos tenemos nociones distintas de la elegancia y eso y eso es lo que nos identifica esas expresiones culturales vamos a respaldarlas con programas de este proyecto que se llama territorios de vida y paz y aquí en rincón tendrán que en corto plazo en términos de semanas empezar a funcionar los primeros colegios que tienen jornada única la jornada única es el proyecto de esta alcaldía para mejorar la calidad de la educación los niños normalmente están en clase de 7 de la mañana a una de la tarde o de una de la tarde a seis de la tarde hemos después de muchos estudios encontrado que una mejoría en la calidad requiere mayor permanencia en el colegio más horas vinculadas a la actividad académica y entonces una un programa nuestro ya no una propuesta porque ya está en el plan de desarrollo ya tiene presupuesto ya está empezando a ejecutarse es los colegios públicos tendrán que llegar todos a un momento en el cual tengan jornada única es decir ocho horas de clase con comida caliente para los niños esa es la meta nuestra en eso estamos trabajando ya lo que les digo ya no es una promesa de campaña ya es un proyecto específico de gobierno en las horas nuevas igual los jóvenes tendrán acceso a informática segundo idioma actividades culturales y actividades deportivas pero esto será un gran alivio sobre todo para los padres de familia que requieren que sus hijos primero tengan mejor formación y segundo estén más protegidos durante el día ese proyecto entonces también que es un proyecto distrital como este es un territorio de vida y paz entonces tiene privilegio para que empiece aquí antes que en otros sitios de la ciudad igual están los proyectos de salud que son distritales pero que van a intensificarse aquí en el rincón el proyecto de salud a su hogar el proyecto de salud preventiva el proyecto de salud al colegio igualmente vamos a desarrollar aquí en suba en el rincón la fase primera del proyecto que se llama bogotá basura cero si bogotá basura cero que es un proyecto que está orientado a que algún día nosotros podamos cerrar esa ignominia para los habitantes del sur que se llama relleno doña juana y que quiere que en toda la ciudadanía se cree una cultura se forme una cultura para poder separar las basuras entre lo útil y lo que definitivamente no puede aprovecharse y vamos a organizar eso también ya tiene plata también ya está en curso un proyecto para que los recicladores organizados en cooperativas con carros dotados por nosotros por la alcaldía recojan todo el material reciclable pero de manera organizada y paga por el estado es el proyecto bogotá basura cero que es un proyecto distrital pero que tiene repito el rincón prioridad en el tiempo para que empiece aquí ese proyecto va a implicar que en los próximos meses cada negocio que funcione en la localidad en el territorio y cada casa va a ser visitado por personas del agua es que le enseñan a la gente cómo se separa la basura para que pueda ser reciclada en todo lo que se pueda aprovechar con lo cual le hacemos un bien a la ciudad un bien a la tierra y un bien a los recicladores ese proyecto también es parte de el programa territorios de vida y paz también tenemos como propósito mejorar en la localidad en el territorio los medios con los cuales se dota a la policía porque claro aquí hay una mayor conflictividad que es claro no se resuelve solo con policía pero tampoco podemos prescindir de una policía eficiente suficiente honesta que sea capaz de reaccionar rápidamente aquí hay también en curso un proyecto específico de nuevo modelo de seguridad policial y desde luego todo todo tiene como fundamento la organización de la comunidad si la gente no conoce el proyecto no se organiza para hacer parte de él el proyecto fracasa el proyecto de territorios de vida y paz y nosotros vamos a encargarnos de que aquí haya un observatorio para que cada vecino sepa cada semana cuántos homicidios hubo cuántas lesiones personales cuántos atracos etc para que nosotros mismos verifiquemos si el proyecto está teniendo resultado o no sirve y lo cambiamos entonces necesitamos una ciudadanía más organizada y más informada nuestra meta es organizar a la gente manzana por manzana casi que casa por casa y para eso necesitamos el trabajo de todos ustedes para que cada uno de ustedes sea líder sea digamos garante de que su territorio se va a volver un territorio modelo claro vamos a desarrollar también no tanto taller y tanta cosa de capacitación pero si un proceso de formación política porque uno como ciudadano está mejor dotado para la vida si conoce la información sobre el estado sobre los problemas y sobre las soluciones que se proponen entonces puede tomar decisiones reales y no se deja cuentear cuando está informado este es en síntesis el proyecto territorios de vida y paz para que así como hoy fíjense que hoy es un día para mí muy emocionante porque esta calle hace un año la caminamos con Petro en la campaña y siempre la gente nos decía esperamos que no sea la última vez que vengan aquí esperamos que cuando estén en el gobierno regresen pues aquí estamos y estamos desde luego gracias al apoyo y al trabajo de ustedes un abrazo para todos dentro de dos o tres años nos veremos aquí con seguridad ya miles de personas a celebrar el éxito de este programa muchas gracias 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 gracias